Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video. En esta ocasión les traigo un videito de compras que estuve haciendo de cositas que ocupaba para mi casa. Estuve comprando cosas aquí en mi localidad, aquí en mi ciudad donde yo vivo y otras cositas que me estuvo trayendo mi esposo de Estados Unidos. Voy a estarles mostrando ahora sí que las cositas que estuvimos comprando en esta ocasión. Pero antes quiero darte las gracias por darle play a uno de mis videos y si eres nuevo y no te has suscrito, aquí abastito es un botoncito donde dice suscribirte, así no te pierdes ninguno de los videos que sufrimos constantemente a este tu canal. Voy a empezar con esta bolsa que tengo de este lado, es de la tienda Hong Kong, creo que así se pronuncia, esto me lo estuvo trayendo mi esposo de Estados Unidos. Yo ya necesitaba un tapetito para mi cama, ahora sí que para no, al momento que uno se levanta no estar pisando a ray, ahora sí que el suelo y me estuvo él comprando este tapetito porque el que yo tengo ya está bastante llencito, así que no, voy a cambiarlo. Tapetito en color gris, es sencillito, el tamaño está perfecto, es súper peludito, se siente tan suavecito que en verdad que me encantó. De la parte de atrás, así es, de ese material adherible para que no se esté moviendo en el piso, si tu piso está resbaloso, ese va a estar perfecto. De un tamaño perfecto puesto que nada más lo quiero, ahora sí que para ponerlo del lado donde yo me levanto, estarlo poniendo ahí y no estar pisando, ahora sí que a veces no sabemos dónde dejamos las anclas o las pantuetitas que estamos usando en ese momento, y pues con el tapetito ya no va a haber problema de estar pisando el suelo helado. Para mi comedor me estuvo trayendo estos juegos de tapetitos, los estuvo agarrando en $14.99, si alcanza a precio, ahí está mi $14.99, tienen seis, mi comedor es grande, chica, mi comedor es de ocho sillas y pues no me iban a alcanzar solamente estos seis, y me estuvo agarrando dos paquetes. Prefiero que me sobren porque a veces pues se nos manchan y así ya tendría yo un repuesto para estar, ahora sí, teniendo mi comedor súper bonito, entonces son dos paquetitos los que me estuvo él agarrando, el color me encantó porque se me hace un color súper combinable, ya los que yo ya tengo ya están bastante listitos, los estuve agarrando en aquí, la verdad que están muy bonitos, los que agarren, pero estos se van a ver aún más bonitos en mi comedor, voy a cambiarle un poquito, el color me gustó porque es un color como entrecafecito, doradito, tiene como destellos, están bien bonitos, en verdad que me encantaron, y por $15 está perfecto, chica. El mismo de la misma tienda me estuvo él trayendo esta copa, estas son tallarines, estos los estuvo agarrando, aquí están, es $5 dólares, $4.99, $5 dólares, estos están súper ricos, chicas, a mí me encanta hacer el espagueti o la pasta con este tipo de pasta, esta marca yo no la he usado, esperemos si salga buena, estos son tallarines como les comento, si miran, bastante bien, y me estuvo agarrando estos otros, estos son diferentes, estos son como más delgaditos, y estos vienen como maduros, ambos los agarró en $4.99, que viene siendo pues $5 dólares. Estuvo trayéndole a mi hija estos platanitos deshidratados de eso, fija, ya la cajita ya casi se las termina, estos salen tan ricos, chicas, yo no soy muy amante de este tipo de snack, porque es como un snack, pero a ella le encantan, a ella le encantan, y a ella se los termina a mí, y estos, ellos estuvo agarrando en $3.99. de lo que me acuerdo el precio le voy a estar diciendo, y de lo que no, chicas, pues ahora sí que me van a disculpar, porque muchas de las cosas se me olvida el precio, y muchas no traen el precio. Aquí tenemos otra bolsa, voy a estarla abriendo, estuvo agarrando otras bebidas, esas bebidas que les he estado prometiendo y prometiendo que les voy a mostrar cómo es que las preparamos, pero chicas, créanme que en verdad no hemos preparado ninguna. Estas si más no recuerdo, déjenme las saco, porque ahí en la tienda, miren, las empacan bien para que no se vayan a quebrar. Esta dice que es de mojito, esta bebida a mí me encanta el mojito, y dije no, tráemelo, miren, así mira, las especies, vamos a ver qué tal sale, porque pues no todas las bebidas, dependiendo de las marcas, están buenas, chicas, pero ya está, salga de mi seta, porque yo amo esta bebida, lo que es el mojito, es una de las bebidas favoritas. Fijan, todas vienen con su sedacito, es lo que más me gusta de estas. Cuando se encontró esta, me dijo que no traía el sedazo, pero pues no importa, ya tenemos bastantes, de tantas que hemos comprado. Esta es, dice, Blue Dream, es una bebida azul, creo que estas trae hasta moras, trae, es que no se distingue, trae limón, trae varias, varias especies, vamos a ver igual qué tal están saliendo, estas las estuve agarrando en $7.99 ambas, chicas. Este es un extracto de vainilla, ese me encanta para hacer mis aguas frescas, o para cuando hacemos un postrecito, esos están perfectos, y buenas, chicas, bastante rico, ¿por qué? Porque ese es un extracto bastante, bastante concentrado. Lo estuvo agarrando en $11.99. Se pasa a apreciar, creo que ahí está, miren, $11.99 fue lo que le costó el extracto de vainilla. Polines, viene empacadito, miren. Esta es otra bebida que me llamó la atención, es de la misma marca, pero viene en un envase diferente, chicas. Esta dice que es red sangría, esta es de sangría, sangría roja. Ahí está, viene con su sedacito, el sedacito viene en otro color también, súper bonito, miren, de color así, cromadito. Y esta la estuve agarrando en el mismo precio, $7.99. Chicas, solamente cambió lo que es la presentación de la botella, pero esa se mira bien bonita, miren. Bien, bien bonita. Vamos a ver ahora. A mí la sangría casi no me gusta. A quien le gusta la sangría es a mi esposo y él la estuvo agarrando esta para él. Y es una salsita para el espagueti, salsa de tomate. Dice que es salsa marinada. La estuvo agarrando en, esta la agarró en especial. Su precio regular era de $11 y la estuvo agarrando en $5. Está perfecta y de buen tamaño. Ya sea para los tallarines o para el espagueti, esta me va a quedar perfecta. Estos ajos, miren. Miren nomás que monada. Estos a mí me encantan. Para qué chicas. A mí me gusta tener este tipo de ajos para las comidas, se nos facilita más fácil. Pero estos me encantan. Los machuco bien porque pues ya vienen como en una conserva se podría decir. Los machuco bien, le pongo mantequillo y me gusta empajárselo al pan tostado. Y sabe de lo más delicioso. Este frasquito lo estuvo agarrando en $7.99. Miren nomás. Este se antoja. A mí no me gusta comerme el ajo así puro, pero así se mira. Miren, miren, miren. Las gomitas que miren, mis hijos, ya casi se las terminan. Las estuvo agarrando en $3.99. Ese es el cada que va a la tienda y encuentra gomitas, le trae a mis hijos porque sabe que les encanta. Yo no sé mucho de estar comiendo ese tipo de... coloquina. A mí me gusta lo dulce, pero en sí no soy muy adicta a las gomitas. No sé por qué a mis hijos les encanta. Una de las cosas favoritas de favoritas de mi hijo, ahora sí que el varón de la casa, son estas sopas instantáneas. Estas son unas raviolis. Y cada que mi esposo va a Estados Unidos, él trabaja en Estados Unidos, chicas, por eso es que él va seguido y cuando viene le trae a mi hijo estas sopitas que para él son una delicia. Estas son raviolis y estas son sopitas como espagueti con bolitas de salchichas, hay unas de albóndigas. Esas son unas de las favoritas de mi hijo. Solamente les estoy mostrando una de cada una, chicas, pero le trajo diez de cada una porque él es su cena. A veces no quiere desayunar y él, esas sopitas son perfectas para él. ¿Por qué? Porque le encanta, le encanta. Yo no sé mucho de estar tampoco comiendo de ese tipo de sopitas, pero lo que es a mi hijo y a mi esposo les encantan tanto estas de, estas son de salchichas, como les digo hay unas de albóndigas y estas son de salchichitas y estos son unos raviolis que ambos saben ricos. Si las pruebo, si me gustan, pero no soy adicta, se puede decir, a estar comiendo este tipo de comida y a ellos les gusta pasar. Pero así, una de las comidas que no debe faltar es ni a la cena. Aparte es una comida súper práctica para ellos, de que si yo estoy ocupada, ellos tienen hambre, pues aquí tienen la sopita nada más de la careta. Me estuvo trayendo esta bebida que nos llamó tanto la atención, tanto a él como a mí, que es esta en el sabor de tamarindo. Yo ya la abrí porque no, ahora sí que no me aguanté la curiosidad para oler la chicas. Efectivamente, huele bastante, bastante a tamarindo, pero créanme que esta bebida se siente bien, bien friferita. No sé si es tequila, no sé si es ron, no sé exactamente aquí. De hecho no dice. Pero yo pienso que es como más como una esencia para preparar bebidas. Pero esta, vamos a ver cómo es que la vamos a estar preparando. Porque nomás de olerla, créanme que se antoja. Se antoja para, no sé si se me antoja para un smoothie, sabor tamarindo, un raspado de tamarindo y ponerle poquito alcohol, va a saber delicioso. Estuvo yendo a una tienda china. ¿Por qué? Porque le encargué que me trajera café. ¿Ves este café? Es un café, se llama Thai Coffee, tres en uno. ¿Qué quiere decir? Ese café, chicas, lo podemos usar ya sea café caliente o frío. Viene en bolsitas, miren, son dos bolsas las que él me trajo. Ya abrimos tú unas y se fijan, ya casi nos terminamos una bolsita. En cada paquete vienen doce, si vienen doce paquetitos, que así es como vienen. Solamente lo disolvemos en poquita agua caliente, poquita, lo que ya nada más como para disolverlo, lo ponemos en un vasito con bastante hielo y le agregamos la leche, que es como a mí me gustan estos. Estos a mí no me gustan calientes, pero también lo puedes estar tomando caliente. A mí me gustan estos fríos y más con este calorcito que ya tenemos aquí donde yo vivo, chicas, estos, créanme, que me encantan. Me encantan, me encantan. Le dice que son tres en uno. ¿Qué quiere decir? Que ya vienen endulzados, chicas. Ya viene endulzado, ya viene listo para preparar. Igual te lo puedes hacer en leche o te lo puedes hacer en agua. Están perfectos. Estos no recuerdo su precio, así que aquí sí me van a disculpar porque no recuerdo cuánto fue que le estuvieron saliendo las rojas. Me creo que estaban en especial las dos bolsitas o la verdad que no recuerdo. Para qué les voy a echar mentira, no recuerdo cuánto fue que le estuvimos pagando por estas cosas. Esto, no recuerdo si lo compró. Me hace que esto las compró en costo de Estados Unidos, chicas. que es este set. Lo levanto, chicas, pues ya me que está pesado. ¿Por qué? Porque estos, ahora sí que recipientes son de vidrio. Voy a ver si la puedo. Vamos a abrirla. Son de vidrio. un tamaño. Este es un tamaño. Es completamente de vidrio. Viene bastante grueso. No los quiero sacar todos para no estar así que haciendo un revoltijo y luego no poderlo guardar de nuevo. así como vienen, vienen de diferentes tamaños. Estos dos son del mismo tamaño. Aquí vienen sus tapaderas. Me encanta porque estas tapaderas, chicas, vienen bastante a presión y creanme que no se tira y no se derrama para nada la comida. Así es como queda. Este es un tamaño. Este creo que es el tamaño más grande. Se me hacen perfectos. Y aparte están, como les comento, bastante, bastante grueso. Voy a dejarlo de este lado. Miren, no me había fijado y aquí están, ahora sí que los tamaños que tienen. Fijen, ¿ves? Vienen dos. De la grande solamente viene una, dos, dos y dos de la otra. Ahí están los tamaños que vienen. Estuve yendo a la tienda de Concord, tienda Vianney, que ahora sí que es una tienda que venden por catálogo lo que son cobijas, cederones, sábanas, fundas, todo lo que es para el hogar referente a tener tu cama bonita, cortinas, para la cocina. Tienen una infinidad de cosas, chicas. Y me hacían falta unas colchitas, unas cobijitas, más que nada como una colchita delgadita para ahorita para el verano para las camas de mis hijos. Ellos tienen una litera. Estuvimos agarrando estas, me estoy agarrando iguales. Es un, esa es la de tamaño individual. Ellos escogieron el color, hicieron negro. Yo no quería comprarles en color negro, pero ahora sí que es el gusto de ellos. Lo que más me gustó es que son doble vista. Déjenme la saco para mostrársela porque es una colchita delgadita. Este es para la calor, para que no sea tan gruesa, que no se vea tan bromosa. Así es como es, mira. Me encanta el grabado. Mira, bien bonita. Y de la otra parte es en color blanca. Es un doble vista, ya se la pueden poner de un lado o del otro. Esa es la de tamaño individual. Y la otra es tamaño matrimonial, porque lo que es la cama de abajo es matrimonial y la de arriba es individual. Es igual, no, ahora sí que hay necesidad de que la saque de su bolsa. Es la misma que la individual. Es de la quinta confort. Y me salieron, chicas, bien económicas. ¿Por qué me salieron económicas? Porque yo tengo la membresía de esta tienda. Estoy afiliada a ellos y pues me hacen descuento. Su precio regular era de 500 pesos y solo pagué por cada una dos, no, 305 pesos. 305 me salió cada una. También les estoy agarrando unas fundas para las almohadas, para la cama matrimonial. Le estamos agarrando dos fundas, que son estas, y para la individual les voy agarrando una. No tiene caso que le pongan dos almohadas, si la cama es una individual, es chiquita. Es que me la saco de la bolsa para mostrárselas. Esta es la funda, miren, para aquí poner la almohada de un tamaño perfecto. Me encanta que vengan de esta manera para estarla poniendo mejor. Y ya cuando la acomodamos en la cama, la almohada no está saliendo de los lados. ¿Por qué? Porque la abertura queda por el medio de la parte de atrás de la almohada. Bien bonita. Me encanta lo que es el diseño de ellas. Se mira bien bonita. Igual me salieron económicas, chicas. Su presura de 120, creo, cada una. Ya con el descuento solamente estuve pagando como 70 pesos. Fueron tres fundas de almohadas las estuve agarrando. Entonces, dos para la cama matrimonial y una para la cama individual. Y esas fueron las compritas acumuladas que estuvimos ahora sí que juntando en esta ocasión. Creo que les voy a tener que hacer otro videito, chicas, porque el fin de semana llega mi esposo y me trae más cosas que le estuve encargando. Si les gustó mi video, te gámenme a tu like. Recuerden que eso nos ayuda para que YouTube promocione nuestros videos y pues más gente nos vea y más gente se suscriba a esta bonita familia. Muchísimas gracias. Que Dios me lo bendiga y nos vemos en un próximo video. Chau.